Señor Ministro de Turismo e Industria, Jordi Arau, señor Presidente del TH, lo digo así porque nos sentimos muy ligados al Ministerio y además necesitamos muchas cosas de unión y sobre todo felicitar por el nombramiento y por la trayectoria, todos nuestros colegas de Barcelona tuvieron la suerte como alcalde de disfrutarte, Ministro, y ver la manera de la colaboración público-privada que ha sido un ejemplo mundial y llevó a Barcelona al lugar que tuvo que ocupar en el turismo y gracias a ello la prosperidad que trajiste. Gracias, Ministro, y creo que además podemos hacerlo igual. El foro de sostenibilidad es un foro que hace bastantes años empezamos con la idea de que la sostenibilidad significaba solamente una de las tres patas, la sostenibilidad medioambiental. Creo que se está haciendo mucho y nos queda todavía labor por hacer por la medioambiental. La segunda pata, sostenibilidad económica, es algo que estamos disfrutando en estos últimos años con un gran crecimiento y que creo que podemos seguir haciendo con grandes retos algo más. Pero nos falta una tercera pata muy importante, la sostenibilidad social. La tercera parte de la sostenibilidad dirigida para nosotros tenemos en este momento dos enormes focos de interés, la sostenibilidad social con todos los empleados, con todos los empresarios y sobre todo con los residentes. Creo que en este momento, este fitur, es el momento de pensar de qué manera el turismo impacta en la vida de los ciudadanos. Necesitamos que los residentes estén felices con el hecho turístico. Creo que nos queda un gran reto por hacer y creo que además es lo que va a permitir en el futuro seguir viviendo. Tenemos en la parte de sostenibilidad medioambiental, este foro está, digamos, está patrocinado por Veolia. Creo que Veolia nos tiene a todos que ayudar respecto a los desafíos que tenemos con el agua. El agua en este momento se ha convertido en uno de los grandes retos de nuestro sector y creo que estamos hoy también aquí para pensar qué podemos hacer para mejorar toda nuestra gestión hídrica y en este momento en España se nos está convirtiendo con el cambio climático en un serio problema. Yo no voy a hablar más. Dar las gracias al ministro por inaugurar este foro de Fiturtech y de ITH. Presidente del ITH, Javier Gracia Cuenca, de Flores, Jorges. Estimado ministro, distinguidos invitados, amigos, amigas, todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer muy especialmente la presencia del señor ministro que, como bien ha dicho Ramón, de Turismo e Industria, por ese orden, ¿no? Nos gustaría, al menos así lo llevamos en el corazón, que haya venido a inaugurar a nuestro espacio de Fiturtech y sostenibilidad estas jornadas, estos foros. Ayer, precisamente, teníamos una jornada en la que estaban los principales consejeros de turismo de las diferentes comunidades, Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana y la verdad es que ambos, todos y cada uno de ellos coincidían en que el reto de la sostenibilidad era el reto común de todos, independientemente de los territorios e independientemente de los colores ideológicos. Y, además, hacían también la misma reflexión que ha hecho mi amigo el secretario general de CEAT y del ITH, Ramón Estalella, ¿no? Porque tenemos que pensar en el planeta, tenemos que pensar en un impacto positivo de toda nuestra actividad, pero no nos debemos de olvidar de cuál es ese impacto social también en los residentes y en el resto de la cadena de valor y del ecosistema que forma el sistema turístico. Durante esta jornada de TEC y sostenibilidad vamos a conocer de primera mano las opiniones de destacados representantes de organizaciones empresariales y entidades públicas sobre aquellos aspectos que tienen mayor relevancia desde el punto de la sostenibilidad turística. En este contexto me gustaría recordar que la sostenibilidad, como decía, se ha convertido durante los últimos años en el eje principal sobre el que debemos de crecer y sobre el que debemos de basar nuestra diferenciación frente a otros países que quizás compiten con nosotros por bajo coste. Nos enfrentamos a un reto crucial, como es garantizar que nuestras prácticas sean responsables, no solo para el presente, sino también para el futuro, para un planeta que tienen que heredar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. El modelo de economía circular encaminado a preservar, aprovechar y reutilizar el máximo los recursos naturales, extendiendo su ciclo de vida, es un objetivo ambicioso para la industria hotelera y una realidad en numerosos establecimientos. En la jornada de ayer, a modo introductorio, estuvimos enfocando y analizando todos los problemas que está generando el cambio climático con nuestros destinos y especialmente estamos preocupados por el reto del agua. Y a conocer cuáles son las medidas y cómo nos podemos adaptar a este nuevo entorno. En este marco podemos ser testigos de un apasionante debate encaminado a comprender las tecnologías necesarias para reducir su impacto, todo ello de la mano de representantes de las administraciones locales y empresas privadas. Cada una de las ponencias de este encuentro que tendremos, que hemos tenido, pretenderemos acercarles los avances tecnológicos más punteros, aplicables a la industria hotelera. Y cuando hablamos de tecnología no hablamos de algo lejano, de algo inalcanzable, sino que hablamos de algo presente, algo que podemos convertir en procesos y en productos tangibles, innovadores y eficaces que adaptar en nuestras empresas y en las administraciones públicas. Este foro de sostenibilidad es uno de los cuatro que integran FiturTech 2024 y que llevamos adelante el Instituto Tecnológico Hotelero, que bueno, que digo yo que es el brazo armado de FEAT para impulsar toda la parte de tecnología, transformación digital, innovación y sostenibilidad. Más de 18 años ya trabajando en el sector, ya trabajando en impulsar todas estas actividades para tener una industria más competitiva. Tenemos otros tres foros, como conocéis, negocio, futuro y destino, que están enfocados también a temáticas muy importantes, por lo cual nos hemos atrevido a generar una premisa global para esta edición que se llama Desafío Total, inspirada en esa película de Arnold Schwarzenegger, porque la verdad es que la confluencia tecnológica que estamos viviendo y los retos que estamos asistiendo a nivel de todas las industrias, pero en este caso el sector hotelero nos ha llevado a poner este nombre de este desafío total. Una llamada a transformar los estándares actuales y a encontrar un equilibrio entre la eficiencia tecnológica, la inteligencia artificial, la sostenibilidad, sin deshumanizar ese toque humano y sin deshumanizar los servicios. El propósito central de estas jornadas y del conjunto de FiturTech es el de anticiparnos a los cambios de la industria turística que están experimentando nuestro país, fomentando una adecuada planificación en estas cuatro áreas con el objetivo de sacarle el máximo provecho en la introducción de las nuevas tecnologías, lo cual redundará, sin duda, en una mayor competitividad y en un mejor impacto de las empresas del sector. En nombre del Instituto Tecnológico Hotelero, para finalizar ya, quiero agradecer a los participantes su colaboración, su compromiso con esta decimosexta edición y quiero agradecer de forma muy especial a todos los socios colaboradores. A Veolia especialmente, que está aquí, pero no olvidar también a American Express, que patrocina Futuro, Adquiver, que patrocina Negocio, MarLab, que patrocina Destinos, Adignasis y Cajamar. Gracias a ellos, un año más, FiturTech se posiciona como el espacio líder del conocimiento y crecimiento vinculado a la innovación en el sector, dentro de Fitur. Quiero también hacer extensivo mi agradecimiento a los socios que forman parte del ITH, ya que cada día nos impulsan, nos inspiran a buscar soluciones sencillas a cuestiones importantes. Por último, no quiero finalizar sin agradecer a todo el equipo del ITH, todo el equipo que ha trabajado para que esto sea una realidad, Coralía especialmente, en este Foro de Tec y Sostenibilidad. Esperamos pues que este evento sea un catalizador para nuevas ideas, iniciativas innovadoras y colaboraciones fructíferas, que impulsen nuestro sector a continuar manteniendo su posición de liderazgo a nivel mundial. Muchas gracias. Querido ministro, si es tan amable, tiene usted la palabra. Gracias Javier García Cuenca, presidente del Instituto Tecnológico Hotelero y al secretario general Ramón Estalella. Oye, gracias por la presentación. Cuando te presentan así, uno dice, el gap entre expectativa y realidad. Siempre os agradezco mucho, bueno, primero la recepción y sobre todo el impulso de este foro, porque para mí yo creo que es lo que hace grande Fitur, ¿no? Que es un espacio donde todos enseñamos lo mejor de cada uno, de nuestros países, empresas, regiones, ciudades, donde en el mejor sentido de una feria compramos y vendemos, pero a la vez que somos capaces de poner en común el conocimiento y de reflexionar. Que yo creo que también es un elemento muy importante y que es lo que hace grande Fitur, porque es un espacio, es el epicentro también de la reflexión. Yo también quiero, la verdad es que saludar a Manuel Cermerón, que es de las personas que a mí me ha enseñado respecto al agua, a este bien escaso que hay en el mundo, pues las soluciones vienen mucho dado de la tecnología y por tanto es de las personas que a mí me enseñó en Barcelona justamente la componente altamente tecnológica de así como abordamos las estrategias hoteleras, pues también elementos de sostenibilidad de primer nivel. O sea, la tecnología como el instrumento al servicio de las soluciones de los grandes retos. Bueno, yo quiero expresar la satisfacción como ministro de estar en este Fitur Tech y por tanto en este seminario. Quiero expresar el pleno apoyo, empiezo así, el pleno apoyo por parte del Ministerio, no solo a la reflexión, sino a los elementos de política pública y de política que hacemos con el sector empresarial para abordar el desafío total. Bueno, es que me ha parecido, bueno, de una fortaleza comunicativa. Sí, estamos afrontando un desafío total. Lo hacemos en un momento donde ya veis que el turismo está viviendo pues una gran recuperación universal, que es una magnífica noticia. O sea, 1.300 millones de movimientos del año pasado que se concretan en España, en visitantes internacionales, 184 millones, 108 mil millones de gasto en destino o de ingreso por parte de nuestra economía. Bueno, esto, en los buenos momentos, cuando uno está en el liderazgo, es el momento de reflexionar de cómo hacer sostenible este éxito. De manera que hay momentos para... O sea, yo ayer que hice una maratón por Fitur, es una maratón de éxitos de muchos destinos y todos ellos además se convierten en el gran éxito de España. Pero es también el momento de ser autoexigentes, autocríticos, para justamente garantizar la sostenibilidad de este éxito. Y yo creo que, y lo he visto en el sector empresarial, con mucha más fuerza que hace 15 años, que yo creo que ahora ya está absolutamente internalizado, que si queremos defender la sostenibilidad económica de este sector, que es una industria pujante, que tiene mil derivadas positivas, bueno, pues para mantener la sostenibilidad económica tenemos que incidir con mucha fortaleza en la sostenibilidad social y en la sostenibilidad ambiental. Y en esto, en todo esto, la tecnología, la tecnología digital, todas las vertientes de la tecnología tienen un papel fundamental. Y ya sabéis que yo, que no soy tecnólogo, siempre he creído que el mejor elogio de la tecnología es decir que es un instrumento, no es un fin en sí mismo, y que lo más importante es qué le preguntamos, qué le exigimos a la tecnología, porque su capacidad de dar respuestas es inmensa. Pero el reto es hacerle las preguntas adecuadas a la tecnología. Bien, yo solo expresar que, por tanto, tenemos, siempre digo, la lucha contra el cambio climático, hay 30.000 razones para estar en esta lucha y para adelantar y prevenir. Y también es verdad que tiene que haber, pues, estrategias de adaptación, de mitigación y de adaptación. Bueno, si hay mil razones, yo añado la sostenibilidad del sector turístico. O sea, el sector turístico está en la vanguardia porque se juega mucho en la lucha contra el cambio climático. Y una de las vertientes clarísimas que vivimos en regiones de España es el agua. Yo sobre esto quiero expresar de que tampoco ahora entremos en pánico, porque hay soluciones tecnológicas para abordar el reto del agua. Y es evidente que la tecnología es el driver que nos da las soluciones en entornos complejos. Y, por tanto, pongamos conocimiento, inteligencia, infraestructura y tecnología al servicio de proveer este recurso que tenemos que hacer un uso racional del agua, pero a la vez, pues, desde la provisión a través de la tecnología. En entornos que ya vemos de escenarios complejos. Pero bueno, digamos, los retos es lo que hace mover las neuronas y también este es un país, por tanto, líder en respuestas a lo que es provisión de agua. Y aquí tenemos buenos representantes. Bien, por tanto, sostenibilidad ambiental es un elemento fundamental. Por eso también digo que nosotros estamos apoyando con fondos europeos la transformación del propio sector, haciendo que gane en eficiencia energética, en uso más racional del agua. En muchas vertientes el propio sector ha aprendido que ellos también tienen que dar pasos eficaces. Y en esto estamos ofreciendo apoyo y no apoyo moral, sino fondos. Fondos que hemos transferido a las comunidades y que tenemos que asegurar que llegan a las empresas. Porque es un gran reto que tenemos entre todos. Sostenibilidad social. Y, por tanto, va desde la calidad del trabajo, la calidad de un sector que tiene que ser capaz de atraer, atraer talento, retener talento y cuidar talento. Y en esto la evolución creo que es positiva. Y después también sostenibilidad social de cómo el turismo se relaciona con la sociedad, con los destinos, cómo se relaciona sector empresarial, comunidad, destinos. Bueno, por tanto, en esto la tecnología también digital tiene un gran papel. Y estamos hablando de experiencia turística para optimizar la experiencia turística, la satisfacción del propio turista, pero también la satisfacción de la comunidad que acoge el turismo. El papel, digamos, de la tecnología, especialmente la digital, no solo la digital, tiene un papel muy importante. Celebro que el sector empresarial, hotelero y de toda la cadena de valor, ahora es muy consciente de estos retos y por eso estáis trabajando y compartiendo conocimiento. Creo que para mí es una gran satisfacción, porque forma parte de una reflexión de administración pública, pero que se incardina perfectamente con el trabajo y reflexión que estáis haciendo. Os deseo un magnífico seminario, que compartamos y que podamos afrontar el desafío total. Muchas gracias. 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 Gracias.